Bueno, pues este mercadillo surge porque hay gente que tiene muchísimas cosas en casa y bueno, ¿y por qué tirarlas si se pueden aprovechar los demás? Entonces poniendo precios muy económicos, hacemos este tipo de mercadillos. El puesto del PSOE, del Partido Socialista, lo enfocamos más bien a la ayuda para coger algo de dinero para la guardería de la olla del campo, para poder comprarle ahora que vienen los Reyes Magos pues algo de juguete a los niños, que hay muy pocos juguetes allí y de ahí va eso. ¿Y esa es una valoración de la actividad que habéis realizado? Bueno, pues para ser las fechas en las que estamos y que pensábamos que iba a hacer mal tiempo y todo al final no ha acompañado el buen tiempo, creo que a la gente le ha gustado, está viniendo gente poco a poco y creo que sí que se ha movido algo un poco más el pueblo. ¿Y cuántos puestos se han instalado al final? Pues al final tenemos 16 puestos, ha venido gente de Archena, de Molina y bueno, y vecinos de aquí del pueblo que también han querido colaborar. ¿Entonces en un futuro habrá un segundo mercadillo? Yo espero que sí porque hasta última hora me está llamando gente para poder colaborar con el mercadillo y ponerle un stand, pero no nos quedaba sitio porque ya era última hora. Y si la gente quisiera y quieren seguir apuntándose, pues adelante y hacemos otro pronto. Muchísimas gracias. A vosotros. La camiseta no es larga, la camiseta es plásticulito. La camiseta no es larga, la camiseta es blanquilla, la camiseta es gr y que se sabe que nada más Gurven Villá где Givenchy. La camiseta ha llenado Gracias por ver el video.